Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un video de Why More y en esta ocasión, a petición de uno de los suscriptores, vamos a comentar e informarles como se pueden hacer armas y armaduras, porque hay varias maneras, hay mas de una para poderlas realizar lo primero es que si nosotros nos vamos al herrero, con solamente dar un toque en la parte inferior de la pantalla donde se ve el icono ahí del herrero, nos vamos y aquí en el herrero tenemos diferentes tipos de cosas que podemos realizar la primera es la construcción de armas y armaduras, esa es la primera opción, aquí como pueden ver ahí tengo de manera gratuita, sin necesidad de, dependiendo del nivel, van a tener más espacio de bloqueado para que puedan hacer más objetos, porque solamente se pueden hacer un objeto a la vez entonces aquí yo puedo hacer hasta tres, entonces si yo le damos un toque al signo de más, tenemos dos opciones la primera es crear de manera 100% un objeto, si le damos aquí, como pueden ver ahí me dicen por ejemplo de este monstruo, puedo tener un objeto SR, un objeto morado y los ítems que me piden para poderlo crear son estos, como pueden ver ahí, una vez que ya yo lo tengo solamente tendría que darle, como pueden ver aquí con este tigre de hielo tengo todos los objetos, solamente tengo que darle y luego seleccionar uno de esos objetos no me lo dan todos, no, sino uno de esos lo puedo seleccionar, 100% asegurado entonces podemos seleccionar cualquiera de estos, si por ejemplo la mía es una espada pues yo solamente selecciono la espada, es el objeto que voy a conseguir en cambio para las armaduras, esto es para las armas, que es la primera opción que pueden ver ahí en amarillo si yo le doy a la segunda pasa lo mismo y es con armaduras si ustedes se dan cuenta ahí, le toco y aquí me muestra las armaduras igual está asegurado 100% SSR, entonces yo cuando tenga los objetos le doy a este, esta opción que aparece como en gris y selecciono una de las piezas de la armadura, como pueden ver ahí y me la dan asegurada 100%, ahora bien este juego también tiene un sistema parecido a un videojuego que subí al canal que se llama UDREKZOW, que es lo siguiente si le damos a la primera opción, tenemos básicamente es como si fuera una ruleta donde nosotros por darle los objetos, miren aquí estos ítems específicos, en esa cantidad de cada uno de ellos puedo tener la suerte de que me premien con uno de estos objetos como pueden ver ahí es de forma random no podemos controlar cual de esos objetos queremos si lo podemos marcar con la estrellita con una estrellita que viene siendo como que son de nuestro favorito como para tenerlo pendiente pero como pueden ver ahí, aquí podemos seleccionar la arma deben de saber que arma van a querer para que le den esos objetos y a ver si la suerte pues lo premia esto no solamente con las armas también pasa con las armaduras pero fíjense, ya con las armaduras es algo demasiado siento yo que esto para las armaduras no sirve porque hay varias armaduras entonces no te van a salir las piezas de un solo monstruo te van a salir muchas piezas aleatorias entonces como que no cae bien porque las habilidades de la armadura funcionan cuando está completa de un solo tipo entonces vemos aquí que para las armaduras es algo un poco complicado porque te van a salir demasiado aleatorios pero también funciona para las armaduras pero yo lo sugiero para las armas si ustedes están comenzando pueden utilizarlo para las armas muchos dirán, pero y donde consigo estos objetos sencillo, estos objetos vamos aquí, vamos a ir a una misión estos objetos nos lo dan en todas las misiones que estamos pasando sea en la historia o sea de manera solitaria como pueden ver aquí cada uno de los monstruos especialmente los jefes donde va a aparecer esto o a veces recolección de plantas como pueden ver aquí estos jefes hay dos cajas la segunda caja que es la que tiene al lado del dinero si lo tocamos vemos que aquí están los objetos estos son los objetos que me piden para la creación de armas y armaduras si ustedes se dan cuenta ahí dice que me da 15 y el porcentaje de aparición de ese objeto ese 2 que está en la caja lo que indica es que de todos estos ítems que ustedes pueden ver ahí solamente me darán 2 por cada vez que pase la misión esos 2 te lo dan de forma aleatoria y obviamente la cantidad que te van a dar de esos 2 objetos va a ser 15 pero hay misiones en la historia que te dan 100 de esos objetos o sea te dan 100 de cada uno de ellos de estos 3 de estos 3 te dan 100 objetos te dan en cada uno de ellos así que por eso es muy importante ustedes administrar esos recursos cuando pasa la historia porque cuando pasa la historia que sucede eso que te dan 100 objetos de cada uno así que vamos ahora para que ustedes vean algo importante también un consejo que les voy a dar cuando ustedes vayan a crear como en la ruleta una arma por ejemplo una arma vamos a vamos a a buscar una una espada aquí está le damos y vamos a buscar una espada le damos a la segunda esta segunda opción es favoritos esos son todos los que yo tengo marcado lo que me interesa pero aquí fíjense si le damos ahí estos son todos de forma global todos los que están de forma global que se pudieran conseguir ahí está pero lo que me interesa son los que yo tengo aquí en favoritos que estos son los que me interesan entonces fíjense ahí le doy todos los objetos que me piden me dice 100 de este objeto yo le voy a dar perdón me dice 60 yo le voy a dar 100 vamos a darle 100 ahí está de estos me piden 330 entonces vamos a buscar 330 ahí está se lo damos los 330 de este me piden 180 ahí está le damos los 180 y por último de estos huesos me piden 390 ahí está le doy los 390 los 390 es importante que no gaste muchos recursos no necesitan poner más de esa cantidad para que lo puedan guardar para otra ocasión si quieren tirar por otra arma ahora bien cuando yo le dé a este botoncito que se ve como una cartita si me aparece que la hora de espera para la conducción de este objeto de forma rando es de menos de una hora el objeto que me voy a sacar es un objeto de rango N o sea de rango normal de rango normal si veo que la duración de la creación de este objeto es de más de una hora entonces o casi una hora quiere decir que el objeto que me voy a ganar es un objeto SR un morado pero si la duración es más de una hora y casi dos horas pues el objeto que me va a salir de forma rando será un objeto SSR que viene siendo estos objetos dorados entonces le vamos a dar como pueden ver ahí ese objeto que me va a salir ahí es un objeto normal fíjense ahí si le doy si le doy y pago diamantes gemas para que esté más rápido fíjelo ahí le doy ahí está el objeto es normal o sea no sirve para nada entonces eso depende de su suerte como le dije depende de la suerte si le sale o no le sale pero yo sugiero que siempre estén tirando para ver si la suerte lo premia muchas veces yo he visto personas que tiran de forma normal o sea aquí por ejemplo vamos aquí aquí tiran cositas así pequeñitas vamos a ver ahí está tiran ahí fíjense ahí que cuando ustedes no tienen los recursos no lo dejan tirar tienen que tener mínimo eso que se ven ahí yo he visto personas que le tiran como a un sr y tienen suerte y le sale un dorado así que todo depende ahora si lo vamos aquí ya cuando tenemos los objetos de ssr asegurado vamos a darle al botón gris fíjense aquí los objetos que me está diciendo le doy ahí está vamos a ver me va a salir uno vamos a ver que arma me sale fíjense la hora que dice para que salga esa arma seis horas y cuarenta y cuarenta si le doy me dice que me pide ochocientos de acuerdo entonces aquí me está invitando un gameplay multijugador y esto es todo chicos cuando ustedes vean que la duración es bastante es porque tienen asegurado un ccr más de dos horas es un ccr de acuerdo entonces eso es todo acerca de la arma y las armaduras así que yo espero que les haya gustado si fue así compártelo suscríbete te hablo jackson taylor nos vemos chicos en otra entrega adiós